Una vez más, dice Estas son las mañanitas que canta el rey David A los muchachos bonitas se las cantamos así Despierta, la despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡A la vivo! ¡A la bravo! ¡A la simbomba! ¡Imana! ¡Imana! ¡Ra, ra, ra! ¡Fuerte el aplauso! ¡Chiquitibum bombita! ¡Chiquitibum bombita! ¡Ay, qué bonita! Ahora sí su mordida ¡Mordida! ¡Abiéntala! 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 ¡Ella solo se agotó! ¡Se agotó! ¡Abiéntala! Ahora sí una fila de niños y una fila de niñas muy bien a la cámara chicas a ver ahí abrazados como si fueran novios como si se quisieran pues bien muy bien acá señor sonría un saludo eso es esta bonita fiesta muy bien gracias muy bien va a estar unos minutos más Mimi por si alguien se quiere tomar la foto porque Mimi ya se va a Walt Disney si alguien quiere tomarse la foto con Mimi no esa no esa es la mía muy bien chicas acá tómense la foto con Mimi ándenles a ver ahí mamá para llevarme al Mateo a Lucas de Recuerdos ustedes en esta fiesta inolvidable ahí pónganse chicas muy bien bien salude eso es las tremendas travesuras inolvidables ahí está muchas gracias ahora sí quien sigue Mimi hacia atrás hacia atrás hacia atrás Mimi está hacia atrás para que te dé la luz gracias gracias gracias